Se le olvidó el día de subir, no, ahí es el último momento, 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 pero ya la tiene como, no va impresionando, intentándolo, pues mira la silva, que gana, le queda en el centro atrás, le echando a Marta, para lejos, que la Marta corre, un punto más para el éxito de Maldés, que en esta estadística está haciendo.